Una negociación complicada que nosotros visualizamos de antemano de que esto podía pasar. Y bueno, los sindicatos en la medida que nos pueden ir cerrando algún tipo de acuerdo, por lo menos no cerrando sino abriendo la discusión en los consejos de salario, empiezan a tomar este tipo de medidas. El ZUNCA se retiró de la negociación después de estar un mes y pico negociando y que no se llegara a nada. Y un poco es por lo que generan las pautas salariales y que bueno, que ante estas pautas las patronales se recuestan a las pautas del Poder Ejecutivo y terminamos, se termina negociando o intentando negociar no tener pérdida salarial. Entonces el ZUNCA ya tenía planificado, por ejemplo, de que si no había aumentos salariales y si no se le daba la posibilidad de mejora a los trabajadores, iban a irse al conflicto y bueno, en ese sentido que los compañeros usaban el criterio de retirarse y movilizarse y en el mismo sentido APU. Entonces digo, está complicada, es una situación que complica porque ningún sindicato quiere que termine laudando al gobierno porque no le sirve ni al sindicato ni a nadie quedar sin convenio. Pero bueno, es una de las posibilidades que manejan los sindicatos y es válida ante esta realidad que se está dando en los consejos de salario. Conversábamos recién que si bien existe un plazo, puede ser, se puede mover, digamos. Sí, sí. De hecho nosotros, por ejemplo, terminamos firmando el convenio el año pasado en febrero y el plazo era hasta noviembre, diciembre. En la medida que los sindicatos tengan negociaciones, el ministerio tiende a aplazar el tiempo para que se pueda firmar el convenio. Pero en esta realidad que se está planteando ahora, ni siquiera se están planteando algún tipo de avance. O sea que si el sindicato define retirarse, digo, eso quedan con la mano libre, sin convenio con la mano libre, se aplican las pautas que plantea el gobierno de aumento y en cualquier momento el sindicato, cuando lo considere, puede iniciar acciones contra la empresa.